Un proyecto que busca crear equipos veterinarios para la esterilización de todas las mascotas sin dueño que deambulan en calles y carreteras del país calculadas en 6 millones está a punto de ser aprobado en el Congreso. Se calcula que en Colombia hay alrededor de 3 millones de animales entre perros y gatos callejeros que sufren de abandono y maltrato para evitar tal sobrepoblación y su efecto en la salud pública. En el Congreso de la República cursa y está un debate de su aprobación, un proyecto para esterilizar a aquellos animales. Según el DNP hay 2 millones de gatos y perros en las calles solamente entre 4 ciudades, es decir que los 1.120 y pico municipios podemos superar los 3 millones de animales en las calles. La propuesta plantea que mediante equipos portátiles se adelante la castración de estos animales en todo el país. Se cree un programa nacional de esterilización quirúrgica de gatos y perros y que este programa se desarrolle a través de unidades móviles quirúrgicas que son unos carritos con quirófanos que vayan recorriendo todos los municipios con prelación, veredas, corregimientos, ruralidad. Para la ejecución del programa se estima una importante cifra de recursos y según la autora ya hay aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Estamos hablando de aproximadamente 32 mil millones de pesos anuales para el programa de esterilización que destinaría el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Ambiente que sería realmente la entidad encargada de formular y coordinar este programa nacional de esterilización y la implementación estaría a cargo de las alcaldías. Aquellas mascotas de personas en situación de calle o carreteros tendrán prioridad para acceder al programa. Para que se esterilice anualmente el 10% de la población de gatos y perros, principalmente animales sin hogar, animales de manejo especial, animales rescatados por fundaciones hogares de paso, animales de poblaciones vulnerables, habitantes de calle. En la costa atlántica y zonas rurales la situación está desbordada. Es poder salvaguardar la seguridad pública de los colombianos en municipios como el mío en Florencia donde existen realmente un aumento desmesurado de animales callejeros. Los municipios con menos recursos de Colombia recibirían la mayor financiación en este programa. Que se financie en un 100% con recursos de la nación para los municipios categoría 4, 5 y 6 y se cofinancia hasta el 50% para municipios de categoría 2 y 3. Se espera que en el mes de abril se adelante el cuarto y último debate para que la iniciativa se convierta en ley de la república.